fuera de tono esto es fuera de tono mesunalovers y estamos con carlo y con miranda y están felices cada uno con el game boy y nuestro super view master oigan a ver primero que nada que les recuerda a tener en sus manos hoy en 2021 algo así ay a mí me recuerda el recreo en la primaria osea si te dejaban llevar tu game boy a la primaria pero solo podías jugar en el recreo y cuando llegabas y cuando te ibas y en esa época estaba muy de moda el de pokemon entonces todos teníamos ahí los pokemones y peleábamos y estaba muy divertido y ahorita que estás jugando ahorita spider man que me encantaba pero ya vi que soy bien maleta desde hace mucho pues es que no me acuerdo cómo lanzar las telarañas en lo que carlos descubre cómo lanzar las telarañas vamos con miranda a ver miranda te acuerdas de los un máster de antes eran más chiquitos esto estaba un poco grande ajá es que había estos unos 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 para un ojito ajá ajá sí justo me acuerdo cuando fui al zoológico con mis padres en el trisco en en pansequillo en african safari y nos regalaban justamente nos tomaron una foto tipo six flags pero te lo daban así y te los tomaban y justo este es de animalitos no pueden verlo ya no hay que tener una foto también existe otra vez saca el disco como sacar el disco a ver carlos ayúdanos que se me está cayendo el evento ajá, si la guiase esta llega ahí tenemos que verlo de este lado a ver ¿se ve? ahí está están las fotos de los animalitos y yo amo los animales y justamente este fin de semana estaba pensando porque sólo vamos al zoológico cuando éramos niños yo quiero ir al zoológico ahora que soy grande aunque entiendo la postura de no tener a los animales enjaulados también pero es que yo amo a los animales oiga lo que tú también tenías este un view master en tu casa sí también tenía y de qué te gustaban los discos la verdad de dinosaurios encantaban los dinosaurios y ahora hagan switch yo tenía uno de este pero era de agua le te ibas soltando las burbujitas pero en la primaria sí aparte no seas trampa lo volteamos así claro tenías que meter unos aritos a unos hoyitos no unos piquitos eso no sabe ni pilas ni nada era mecánico era una bombita de agua que le apretabas con el dedo y ya sí sí lo vendían a cinco pesos en la escuela fuera de la escuela oye pero también había cajas de cereal que lo traían no o no no me acuerdo sí uno más chiquito o sea como más petit pero sí 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 y también bueno también esa época estaba de moda los regalitos de las cajas de cereales sí 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 y los tazos el cómo se llama el que queda como un hijo ay el tamagotchi el tamagotchi era lo máximo era lo máximo la tenías que alimentar sabes que los furbius también me caían bien ay no pero olían a quemados los furbius el mío olía a quemados ah el pelito ¿no? como el circuito el circuito oigan está padrísimo recordar esa época ¿no? sí la verdad sí y además a ver si quieren bueno si no quieren no pero si quieren pueden decir su edad no yo 33 ah ahí está yo 29 o sea sí estamos en la época mirando a tu edad ya entramos a la chavo ya entramos a la chavo rukes ay no ya entramos a la chavo rukes ya nos van a vacunar yo ya podría ¿eh? yo ya podría y cantando ahí lo de OV7 hablando de OV7 que también es muy noventero muy noventero muy noventero oiga pues está padre como de repente regresar a esto ¿no? sí regresar a esos juegos que tenemos tantos recuerdos y tantas memorias en la escuela con nuestros hermanos está padre retomar esto cómo ha cambiado la vida ay sí y ahora estamos con puros teléfonos todos los días ya sé la verdad de lo que se pierden chavos sí esa infancia de poder jugar con tu gente y con juguetes y prestarse las cosas y todo y realmente tener la creatividad de crearse una historia y interpretarla con tus amigos sí yo jugaba a Skywalker sí yo jugaba de todo jugaba a la guerra jugaba a los enfermeros jugaba a los bomberos a los cazadores qué padre ustedes no saben de qué estoy hablando es que en mis años en mi época oye sí ya estamos hablando como viejitos pero sí justo es súper padre la neta como regresar a esto pensar en cómo eran los juegos antes y si todavía en casa tenemos tazos tenemos trompo 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 era bueno tenemos estos discos vi un master gameboy o sea rescatarlos y enseñárselos a las nuevas generaciones porque no han vivido no han vivido sí no no lo han hecho de verdad todo lo que ahora ya no existe hasta las paletas los dulces todo todo ha cambiado todo sí bueno bueno chicos pues se divirtieron en fuera de tono sí claro como cool gracias por estar con nosotros carlos y miranda eso que ya vi que al final ya se cambiaron chau 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 chau